¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil Meléndez y empezamos esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kikof inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Hoy, para fortuna nuestra, es un gusto contar con la presencia en este programa de Augusto Ortiz. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Afortunadamente bien, con el gusto de estar aquí con ustedes. Ok, pues vamos a hablar un poquito sobre tu carrera como jugador, como coach, pero algo muy importante. Es la primera vez que vamos a hablar del equipo de Huracanes y bueno, afortunadamente tú nos vas a platicar todas esas historias y cómo iniciaron y cómo fue. Pero antes de empezar ya en esta tertulia, me gustaría dar una breve semblanza que amablemente Augusto nos ha enviado y él es actualmente abogado, egresado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios aquí en la UNAM. Empezó a jugar en juvenil en el equipo de Canarios de prepa 1 en la posición de tackle ofensivo y guard defensivo en los años de 1971 y 1972. Sube a liga intermedia en 1973 con los buitres de la Facultad de Medicina. En esa época, los equipos juveniles eran semilleros de las facultades, por lo que a él le correspondía jugar en la Facultad de Medicina y por lo tanto, bueno, se hizo de una gran cantidad de amigos muy importantes que posteriormente él mencionará, que al mismo tiempo también son grandes jugadores y grandes actores de estas historias del fútbol americano en la UNAM. Juega en 1973 y 1975 las intermedias en la posición de guard ofensivo. En 1975, sube a mayor con guerreros aztecas, teniendo la edad de 19 años, o sea, muy joven, muy chavo ya, y dándole duro en la liga mayor. Sí, fíjate, lo que sucede es que cuando subía a, cuando empecé a jugar en 1971 en juvenil, todavía tenía la oportunidad por la, por la fecha de nacimiento de jugar otra juvenil, pero como ya el grupo de amigos, ya a todos les tocaba subir a, a intermedia, subí con ellos, no obstante que tenía todavía edad para, para poder jugar con una tercera juvenil, entonces, por eso fue que ya subí con esa edad a liga mayor. Ok, y bueno, en el último año eres capitán del equipo, pero dentro de tus cinco años de elegibilidad fuiste a Selección Puma, algo también muy, muy importante de, de resaltar. En 1981 lo invitan a coachar con huracanes de en aquel entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, y desde 1971 él empieza a jugar muy joven en las juveniles intermedias de liga mayor, pero estuvo acompañado por dos grandes personas, dos grandes mentores, Eduardo Lozada Aguilera, quien junto con el doctor Antonio Maldonado Tapia, fueron quienes le, le llevaron desde muy joven a, a la pasión y al amor, y, y a estos grandes fundamentos del fútbol americano. Fue entrenador de línea ofensiva en la etapa de coach en la ENEP Aragón de 1981 a 1984, y en esos años la gran oportunidad, tuvo la gran oportunidad de ir a Estados Unidos a estas clínicas de primavera que se les presentaba a los coaches para que ellos tuvieran un mayor conocimiento y poder adaptar esos sistemas como coach en nuestros equipos en la universidad. En ese entonces fue a Penn State, y ahí tuvo la oportunidad de conocer a Joe Paterno, también conocido como Papa Joe, así le decían los jugadores. Pero vamos a empezar, ya vimos una breve semblanza, ya más o menos estamos calentando motores, y como comenté, tenemos la parafortuna nuestra, y es un gran, y es un gran, un gran gusto contar con la presencia de Augusto Ortiz. Y bueno, Augusto, pues ahora sí que les digo a los tuyos. ¿Cómo era la vida? ¿Dónde vivías? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo llegaste a pasar el campo de fútbol americano, empezando por ahí, Augusto? Bueno, yo, afortunadamente, todavía estaba en la secundaria, en 1969, un primo mío, que era muy amigo de muchos jugadores de fútbol americano de los Pumas, Felipe Sánchez, Leonardo Lino, el Gallo Vázquez, me empezó a llevar a los Juegos. Mi primer contacto fue cuando termina un juego internacional de los Pumas de 1969. Mi primo, Chucho Juárez, me dice, vente, vamos a ver cómo salen los jugadores. Y me encuentro yo con un hombre, parece, entonces yo tenía 13 años de edad, y saliendo, ya les habían quitado los jerseys a los jugadores que habían terminado sus 5 años de elegibilidad. Me encuentro yo con un hombre, parece, entonces yo tenía 13 años de edad, y saliendo, ya les habían quitado. Sí, te escucho. Sí, y en ese entonces dije, bueno, nos lleva, y yo veo salir a Julio Alvarado, ya sin el jersey, llorando, porque había terminado sus 5 años de elegibilidad, y digo, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Porque este era una persona muy grande, y yo lo veía más grande aún, y más fuerte aún, porque pues era, con 13 años, pues era todo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empezó a nacer la inquietud de decir cómo llegar al fútbol americano, ¿no? Ya en 1970, también, al año siguiente, mi primo me siguió invitando, y empezamos a ver ahí a sus amigos de ese entonces, que muchos eran los jugadores de Pumas, pero de Cóndores en ese entonces, ¿no? Santiago Caballero, Leonardo Lino, sobre todo Leonardo Lino, que era el, quien, este, quien ayudaba mucho a mi tí, a mi primo, lo, lo cobijaba, y que inclusive llegaban a vivir juntos, ¿no? Ahí fue, como empecé, entro a los 15 años de edad a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, y, como correspondía, pues empecé a jugar fútbol americano. Ahí mis coaches, pues eran el doctor Antonio Maldonado Tapia, quien luego fue doctor y a la fecha sigue siendo un gran amigo. El coach era Eduardo Lozada Aguilera, quien, pues, fue mi coach desde juvenil, y Agustín López Zavala y Norberto Ulibarri, que ellos dos, al final del camino, fueron mis compañeros en liga intermedia, y Agustín López Zavala fue mi compañero también en la selección Puma, afortunadamente. Entonces, fue toda una, toda una secuencia de vida y de experiencia con ellos, ¿no? Con ellos cuatro, sobre todo. Y aparte con grandes personalidades, ¿no? Este, jugadorazo, el cara de hacha, como lo decían a Lino, ¿no? Un fútbol, muy rápido, sobre todo. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. A él, fíjate que, digo, era muy buen amigo de mi primo, junto con Antonio Paz López, ¿no? Que, inclusive, acaban siendo, este, compadres. Y, bueno, ellos fueron los que, realmente, luego, ambos, fueron mis coaches en liga mayor, y Leonardo Lino, mi coach en la selección Puma, ¿no? En 1976, que él estuvo ahí en la selección Puma, 76, 77. Entonces, tuve la oportunidad de convivir y de ver a esos grandes jugadores. Pues, primero, ya como jugador de juvenil, pues, ir a los estadios a verlos jugar, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues, eran grandes jugadores como, verlos como Santiago Caballero, Jaime Montes, que es el actual presidente de la hermandad Puma, ¿sí? Los Gómez Maqueo, grandes jugadores que se tenían. Y, posteriormente, también en Guerreros Aztecas, ¿no? Que fue con los que empecé a jugar yo, como Jorge González, como el mismo Jorge Huerta, grandes jugadores que también tenían los de Guerreros Aztecas en ese momento. Oye, una pregunta, ya que estás tocando, así, el tema de Guerreros Aztecas. Un poquito antes de entrar, ¿cómo llegaste al equipo? ¿Por qué no nos platicas dónde entrenaba la Prepa 1 en aquel entonces, los canarios? A ver, los canarios de Prepa 1, pues, estábamos, la preparatoria número 1 estaba en San Ildefonso. Sí. Tuve la fortuna de estudiar ahí en la escuela de San Ildefonso. Y teníamos que entrenar, teníamos que salir de la Escuela Nacional Preparatoria, tomar el camión para irnos a Ciudad Universitaria, porque entrenábamos en el campo número 4. Y cada temporada, pues, teníamos que tomar nuestro camión e irnos con una torta en el estómago, irnos a entrenar a las 2 de la tarde en Ciudad Universitaria, ¿no? En el campo número 4. Por lo que también, desde juvenil, pues, muchas veces nos cruzábamos con los jugadores de Liga Mayor. Y ese trayecto, aproximadamente, ¿cuánto tiempo hacían, eh? Pues, 45 minutos, una hora. 45 minutos, una hora, y, pues, nos íbamos casi todo el grupo de los compañeros de la preparatoria que íbamos a jugar, pues, nos íbamos todos juntos al mismo camión. Entonces, ahí íbamos, era parte de la chorcha, ¿no? Para poder disfrutarlo. Bueno, y ahora háblanos cómo llegas al equipo de Guerreros Aztecas, que es donde empiezas a jugar tu Liga Mayor. A ver, después del preparatoria número 1, paso, subo a... A intermedio. A intermedio con los buitres de medicina. Sí. Los buitres de medicina, y... como comentaste acertadamente, pues, ahí en esa época, a la preparatoria número 1, nos tocaba hacer semillores de buitres de medicina, motivo por el cual yo ya no jugué en la... para la Facultad de Derecho, sino me seguía ahí con los amigos, todos los amigos en la Facultad de Medicina. Ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes amigos, el doctor Alfredo Islas, que aún todavía trabaja ahí en el... en la alberca, el doctor Marco Ferro, también gran... un médico de rehabilitación y gran funcionario de... de la... del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor... Roberto Ruiz Rosas, en la ULI, que desafortunadamente falleció por el... por el COVID. Y, en fin, o sea, muchísimos amigos médicos con los que tuve la oportunidad y con los que a la fecha conservo una gran amistad con todos ellos. Jugué ahí con... para la Facultad de Medicina en 1973, 74 y 75. En 1975... en 1973 y 74, juego con Agustín López Zavala, que era el centro, que a la postre subía en 1974, sube él a... con los cóndores. Y, entonces, en 1975, nos invita a jugar el coach Manuel Neri, a mí y a otros amigos, a jugar a los cóndores. Sin embargo, por sabes del destino, fuimos... nos fuimos de... después de terminar la temporada de 75, nos fuimos a Acapulco y uno de nuestros amigos, otro médico, el doctor Jaime Arciniega, gran amigo que desafortunadamente acaba de fallecer, nos dice, vamos a subir a los guerreros aztecas, suban a entrenar, denle oportunidad. Y nos estuvo insistiendo mucho, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, vamos a subir a los guerreros, a entrenar, un par de semanas, a ver cuál es el ambiente y todo. Y, bueno, ese par de semanas se convirtieron en cinco años de elegibilidad, ¿no? para poder, este, continuar. Entonces, ya subiendo a Liga Mayor, pues, ya fue una, una tertulia ahí con los guerreros, nos acogieron bien, no hubo ningún conflicto, en ese entorno, el capitán de los guerreros aztecas, era Alejandro Varela, el capitán, y que jugaba de tacle ofensivo también, y entonces, nos acogió muy bien, y nos, nos cobijaron los veteranos, Sergio Aguilar, Germán Capdevil, todos ellos nos, nos acogieron bastante bien, y ya nos quedamos ahí, con los guerreros. En 1965 tuve la oportunidad, diciendo, lo va a todo hacer el primer equipo con, con los guerreros aztecas, ¿no? ¿Quién era el? Bueno, pues ese fue un año. Sí, adelante. En ese entonces, el head coach, cuando subía a Liga Mayor, era Antonio Paz López, estaba Eduardo Lozada, también era el, era el coach de línea defensiva, y, y, y Carlos Robles, inclusive era el, era también coach ahí de, de los backs defensivos, eh, para, mi suerte ahí, el coach de línea ofensiva, en ese entonces, fue Jorge González, el alma grande, que había jugado en Pumas, en 1969, de los pocos, Pumas que se subieron, con los guerreros, que fueron los fundadores, de los guerreros aztecas, eh, es importante señalar, que, cuando salen los tres equipos, guerreros aztecas, Águilas Reales, en ese entonces, y los guerreros aztecas, pues la gran mayoría, de los jugadores de Pumas, se fue a Cóndores, una minoría, se fue a Águilas Reales, y a guerreros aztecas, se fue, eh, realmente eran, jugadores, eran, Jorge Huerta, fue el capitán, linebacker de los Pumas, Jorge González, el alma grande, que jugaba de centro, y, eh, Juan Esquivel Mares, que era linebacker, fueron pocos, los jugadores de, 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 de Pumas, que se quedaron, con guerreros aztecas, y la gran mayoría, pues, en 1970, que se empieza, en la temporada, en la creación, de los guerreros aztecas, pues son, se genera, con equipos, con un equipo de intermedia, prácticamente, que fue la base, que eran los, los, los gallos de comercio, unos pocos, que todavía, les quedaban de, de medicina, Manuel Palacios Fest, que subió como centro, que todavía, aunque le quedaba jugar, eh, temporadas, como en intermedia, subieron a liga mayor, porque, pues, había que hacer un equipo, entonces, en guerreros aztecas, surge como un equipo, con tres veteranos, prácticamente, y todos los demás, pues eran, eran jugadores, de, de primer año, ¿no? Entonces, es, es importante señalar eso, porque, bueno, es un equipo que surgió, a, forjándose, forjándose a los jugadores de intermedia, con los pocos que tenían experiencia, en, en, de liga mayor, y los que tenían experiencia, bueno, en intermedia, ¿no? Como Agapito Navas, como, como, este, Manuel Palacios Fest, o sea, muchos jugadores que ya subieron, y fueron formando ya, los guerreros aztecas, subo yo, en 1975, con mis compañeros, desde juvenil, Hugo Baldo, Rogelio del Valle, empezamos a, a subir a, subimos, empezamos a jugar, y, ya nos quedamos ahí, en, en los guerreros, afortunadamente, repito, yo tuve la oportunidad, de, jugar como hogar ofensivo, y, jugando como hogar ofensivo, pues, eh, formé parte de una línea ofensiva, que eran, de muchos veteranos, de quinto año, eran, de tackle ofensivo, derecho, era, Alejandro Varela, capitán sangre, que, eh, de tackle derecho, yo jugaba de, guard derecho, en el centro, era Manuel Palacios Fest, también de quinto año, Julio González, que a la postre fue, head coach de los Pumas, y luego, head coach de los guerreros, aztecas, como hogar izquierdo, y como tackle izquierdo, jugaba Alejandro Nila, en su quinto año, y se turnaba con Jorge, Jorge Robles, que, entonces, pues, era una línea muy, de mucha experiencia, ¿no? Que todos ellos me, me cobijaron bien, y me, me co, eran mis coaches particulares, y yo, de broma, le digo a Alejandro Nila, que, pues, se acercaba y me decía, a ver, novato, ven, te voy a explicar esto, y poco a poco, me iba, me iba a enseñar, me iba cobijando con todas esas enseñanzas, ¿sí? Ahí, eso fue una gran temporada, lo ganamos en un juego a los cóndores, 21-19, entonces, pues, fue una gran temporada que se tuvo ahí con los guerreros aztecas, fuimos la base de la selección, y dentro de la selección, ahí, pues, el primer juego que tuvimos internacional fue con, como Pumas, contra la Universidad de Trinity, en el Estadio Azul, pero antes, con 19 años, pues, nos llevaron a jugar a, a la Universidad, contra la Universidad de Las Vegas, en Nuevo México, este, este, toda una experiencia, ¿no? Salir, salir al campo, a jugar en liga mayor, contra equipos, pues, que realmente, pues, eran superiores físicamente, pero, sin embargo, pues, eran, eran las épocas que nos tocaba jugar, y, pues, había que hacerlo, ¿no? que ya había que rifarse, y, así es, sí, como, como comienzas, 19 años, 1975, y hasta 1980, cuando termina tu elegibilidad, 1979, 79, 79, y, entonces, ¿qué, qué pasa cuando terminas tu elegibilidad, ese 1980, te quedas a cauchar un rato en Guerreros Aztecas? No, fíjate que no, porque, ya, ya en, en mi época de liga mayor, yo ya estaba, trabajando, trabajaba, estudiaba, y, me iba a entrenar, empezaba mi jornada, tenía que entrar a la clase a las 7 de la mañana, estudiaba de, dos clases de 7 a 9, luego me iba a trabajar, ya como pasante, abogado, luego ya, tenía que salir corriendo, para, para las, llegar a ser universitaria, para entrenar a las, a las 2 y media, entrenábamos de 2 y media a 4 y media, me iba a acompañar, me iba a comer, y luego me iba a clases de 7 a 9, o sea, tenía mi, mi agenda completa, ¿no? Ahora, cuando hablan de, de, de la, los actuales, este, jugadores, digo, bueno, pues, a todos nos tocó eso, ¿no? Nos tocaba trabajar, estudiar, y, este, y regresar a, a entrenar, corriendo, con el tiempo justo, ¿no? Para poderlo manejar, entonces, fue, una época, de mucho, de mucho esfuerzo, pero también de grandes satisfacciones, muy, si lo dices correctamente, esa época, para los que nos tocó jugar, bueno, me tocó un poco después, este, si, había que dividirse, entre, el estudio, correr, hacer, venir, luego los trayectos, a veces eran muy largos, ¿no? Así es, así es. Ahora, en 1981, te invitan a coachar a Huracanes, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, platícanos un poquito de ese equipo, mira, tenemos muy poco, muy poco, realmente no, no tenemos mucha, muchas historias, pero, ¿qué nos puedes comentar de ese equipo? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Por qué llegas ahí? ¿Quién te invita? ¿Por qué le, por qué les llaman Huracanes? A ver, en 1979, deja de ser coach, Eduardo Olsá Aguilera, de los Guerreros Aztecas, porque lo invitan a formar el equipo, en ese entonces, del ENEP Aragón, él, como head coach, empieza a, a reclutar gente, en el ENEP, para que saliera la mayor de primavera, sí, pero fue un equipo que salió, pues, de la, prácticamente de la nada, no tenía ningún semillero, él empieza a manejar, los equipos de preparatoria número 3, que empieza a ser como semillero, y, y a sacar los, 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 los chitas que eran, en principio, era el mote que le pusieron en mayor primavera, en 1980, le, le forman, lo, lo integran, le ponen el mote ya de, huracanes, y por qué, porque, en el ENEP Aragón, terminaba la ciudad de México, entonces, atrás de la, de la escuela nacional preparatoria, había, pues, eran salitrosos, terrenos salitrosos, de todo, de Tespoco, Ciudad de Mesahueco, y ahí terminaba, y entonces, ahí los muchachos iban a correr, y decían que se iban a correr al desierto, porque eran, puro salitro, y puro polvo, entonces, como ahí terminaba, se, se hacían remolinos de aire, en liga mayor, se hacían los remolinos de aire, levantaba toda la tierra, que estaba al, al final, y por eso fue que le surgió el mote de los huracanes, por todas las tolvaneras que se armaban, ahí, tremendas, ¿no? Eso fue el, el porqué, el porqué surgió con, con el nombre de huracanes. Sí, es una muy buena historia, y tienes razón, esa parte donde, en áreas, muy planas y áridas, y, como dices, con mucho salitro, mucha arena, se forman, llegan a formar estos remolinos, ¿no? Así es, es ahí donde entrenaban. Es ahí donde se entrenaba, ahora, a mí, en, 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 doscientos ochenta, en ochenta y uno, me invita a que, a que me integre al estar de coacheo, Jorge Morán, el doctor Jorge Morán, un gran psiquiatra, que también había jugado en Guerreros Aztecas, también fue mi veterano en Guerreros Aztecas, y en Pumas, me invita, nos invita por instancia de, de Eduardo Lozada, que era el head coach, entonces me invitan, a integrarme como, como parte del staff en mil novecientos ochenta y uno, ya para poder integrarlo, ¿no? El equipo originalmente, se, se formó, con, exjugadores, que habían jugado su juvenil o intermedia, bajo las órdenes de Eduardo Lozada, y muchos jugadores que, con cero experiencia, ¿no? Algunos con uno, dos, tres, tres años, y ya subiendo a liga mayor, pero bueno, así, así se formó los huracanes, con jugadores, realmente de poca experiencia, o, y muchos con, llegaban con, sin ninguna experiencia, ¿no? Pero lograron a, este, salir y, y ser muy buenos jugadores, ¿no? Yo en lo personal, tuve la oportunidad de coachar a, a jugadores que luego, en liga mayor, ya, con, en la mayor, ya en liga mayor, lograron hacer, eh, seleccionados Pumas también, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de poderlo manejar, de ser su coach en, en, en ese manejo, como, Gustavo Cruz, eh, José Luis Noches, que lograron llegar a la selección Puma, entonces, Efraín, eh, que jugaba, de, en su momento de, receptor, que también llegó a ser seleccionado Puma, eh, un, magnífico jugador, que luego, desafortunadamente, digo, desafortunadamente para los Pumas, y para los Huracanes, se fue a jugar a las Águilas Blancas, y llegó a ser seleccionado nacional, como gar medio, con las Águilas Blancas, ¿no? Manuel Ortiz Langurain, un gran jugador, y que, bajo ese contexto, llegó a ser seleccionado, no solo del Politécnico, sino también llegó a ser seleccionado nacional, bueno, pues, son las, son las historias. Ahora, como anécdota, eh, personal, yo creo que, eh, la labor que realizó Eduardo Lozada Aguilera, después Lalo, ahí en los Huracanes, fue tremendo, ¿no? Porque él, en sus principios, en sus orígenes, pues, era un campo totalmente árido, sin ninguna posibilidad, el director, le dio ahí un, un lugar, para que, empezara a entrenar un, un prado, prácticamente, y el Colo Lozada, con, con mucha dedicación, empezó desde formar, hacer, medir el campo, hacer el campo, sembrar el campo, en compañía de los jugadores, porque no había otra forma, ¿no? Entonces, todos los jugadores de, de las primeras generaciones, de los Huracanes, pues, sudaban, no solo en el entrenamiento, sino para hacer el campo, entonces, todos ellos, mis respetos, para todos esos jugadores, el doctor Sergio Páez, los hermanos Carrera, Manuel Ortiz Langurain, empezaban a jugar, a entrenar, para jugar, pero desde hacer, ellos mismos, su campo, entonces, una gran labor, que se hizo ahí, para poder, realizar ese, ese equipo, ¿no? No, está muy interesante, sobre todo, motivador, y esta parte, donde decías, que ellos tenían, que trazar, no solamente trazar, cuidarlo, y luego, entrenar, me imagino, en un costado, pero, difícil labor, ¿no? Y muy difícil. Muy difícil, muy difícil labor, pero, pero, sobre todo, yo creo que, el espíritu, de Eduardo Lozada, o sea, el espíritu de lucha, de Eduardo Lozada, fue lo que, logró sacar el equipo, porque a lo mejor, probablemente a lo mejor, otros, otras personas, se hubieran dado, por derrotadas, ¿no? De decir, no, pues no puedo sacar el equipo, porque no tengo lugar, donde entrenar, y, no, él, él dijo, se puso, el overol, y dijo, bueno, pues, vamos a hacer, el campo, y conseguir, desde quien le daba, el patrocinio, para regalarles, campo, este, pasto, ponerle el tepetate, a mí me tocó, empezar todavía, ya cuando estaban, para formar el, el campo, ponerle el tepetate primero, luego la tierra, y luego el pasto, y luego llegaba, el coach Lozada, llegaba, muy temprano, para empezar a regar el campo, para que pegara el pasto, entonces, fue una labor, este, muy difícil, muy ardua, pero yo creo que, terriblemente satisfactoria, para, para el coach Lozada, y para los jugadores, que estaban, ahí empezando, ¿no? este, ellos, que muchas veces, pues llegaban, a entrenar, y luego se quedaban, a regar el campo, para poder, o sembrar el pasto, para poder darle vida, ¿no? Muchos jugadores, Chucho Barajas, Enrique Álvarez, eh, grandes personas, que, que es, con sacrificio, esfuerzo, hicieron posible, que, que saliera ese equipo, de la Né Paragón. Oye, ahora platicanos un poquito, sobre, la temporada, de estos huracanes, con quien se enfrentaban, como era la liga, eh, para tener un poquito, más de ese espectro, de, de esa época. Bueno, en 1980, se crea, la liga nacional, o sea, la liga nacional, se dividía, prácticamente, en la liga mayor, en dos categorías, ¿no? la liga nacional, que era, donde se jugaba, el, primero, el fútbol, vamos, que era Ciudad, este, el Distrito Federal, las Águilas Blancas, los Búhos, Cheyennes, Guerreros Aztecas, contra los equipos, Chapingo, contra los equipos, del norte, el Tecmo de Monterrey, y los Tigres de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, al, en este momento, los huracanes empiezan, empezamos a jugar, contra equipos, que de, de reciente fundación, también, ¿no? Empezamos a jugar, contra los, los, entonces, ahora, con los, los extintos, osos, de la ENEP, eh, Tacatlán, que era el otro equipo, contra Upixa, contra los, de Chapingo, contra, eh, eh, Saltillo, contra equipos que eran de, de provincia, y que empezaban a jugar, entonces, se formó ese, ese, esa conferencia, para poderlo manejar, ¿sí? El, jugábamos contra los Destroyers, contra diversos equipos, en 1982, inclusive los, ya con, con el manejo de esa liga, se, se crea, en, en 82, llegan más jugadores, ya con, un poco más de experiencia, desde intermedia, dos, tres años, y ya, empezar a jugar, con una base de veteranos, y llegando inclusive a jugar, la final, contra Upixa, con el estadio lleno, pues se perdió, lamentablemente, ahí, ganó Upixa, los Huracanes, y, y bueno, pues, fue una experiencia, muy buena, porque después del juego, de la final, en 1982, que ganó Upixa, jugó, la final, de la otra conferencia, la jugaron los Cóndores, contra las Igles Blancas, pero, fue una experiencia maravillosa, porque, para todos esos muchachos, que jugaban, con estadios medio llenos, llegar, a la final, y ver a un estadio, abarrotado, con las Goyas, y los Wellums, ya de, empezar a calentar los motores, fue una experiencia maravillosa, para ellos, y para uno también, como coach, ¿no? Para uno como coach, también, para poderlo manejar, que ya teníamos experiencia, algunos como jugadores, de haberlo vivido, pero bueno, para ellos, también fue una, una experiencia maravillosa, luego, luego en 1983, se continúa con, con el buen trabajo, y, en 83 y 84, se, se llegan a las semifinales, y lamentablemente, se pierden, pero, definitivamente, bueno, pues fue una, una muy buena época, para los huracanes, que inclusive, dentro de la, maravillosa labor, que hizo el coach Lanzada, Lanzada, fue, primero, dentro del presupuesto, nos, a todo el staff, nos, nos, fuimos, de liga mayor, nos fuimos a, a la Universidad de Penn State, para poder, tener las clínicas, de, de primavera, y, ahí, Lanzada tenía un, un gran acercamiento, una gran amistad, con, con Joe Paterno, que inclusive, nos invitaba, y, eran unas buenas, como entrenadores, unas buenas friegas, ¿no? Yo no sé cómo eran los otros coaches, pero, con, Lanzo Lozada, era, pararse a las siete de la mañana, desayunar, y estar, bañarse, desayunar, y estar, viendo películas, cada quien, en su área, nos, teníamos, por la buena relación, que tenía Lanzo Lozada, con Joe Paterno, era tener, todo abierto, ¿no? Todas las instalaciones, de, de, de la universidad, entonces, era llegar, desde temprano, empezar a ver, dentro del programa, tener, este, ver películas, y estar con todo el, el manejo del, del staff, estar aprendiendo, luego la clínica, con los coaches, con diversos coaches, de las posiciones, y con los coaches, de otras escuelas, que iban también a aprender, ver fútbol americano, llegar, y luego, acabar, tener un lunch, luego irse al, al, al campo de, entrenamiento, de Penn State, ver físicamente, todo el manejo, del, de los entrenamientos, y posteriormente, por, inciso, por el buen, de trato, la buena amistad, que tenía, Lanzo Lozada, nos permitían, acercarnos, y entrar a los, a las juntas, del, del, del equipo, de Penn State, que ya nada más, no entraban los demás, los que iban a la clínica de primavera, sino nada más, íbamos nosotros, con, con el estado de Penn State, y ver las, los, este, los regaños que les podía poner, este, yo paterno, a su estado, y ver, cómo los corregían, cómo se corregían los defectos, o los, o los problemas que iban teniendo Penn State, entonces, era una jornada, que empezaba, empezabas a trabajar a las 8 de la mañana, y acabábamos a las 8, o 9 de la noche, ¿no? Entonces, era tremendo, el, el ritmo de trabajo, pero muy gratificante, y solo así, se pudo, aprender, y poder realizar un trabajo, importante, de enseñanza, aquí en México, luego, nos obligaba, este, nos obligaba, eso era parte del trabajo, ¿no? como entrenador, y, el coach Lozada, organizaba sus clínicas, sus, sus clínicas, para, que nosotros, diéramos la clínica, de los, diversos drills, y de, de las técnicas, que había que desarrollar, nos ponía, a que le enseñáramos, a los jugadores, de Liga Mayor, que eran los coaches, de, para Intermedia, que eran los coaches, para las infantiles, porque, no obstante, el, el, dentro del esquema, de trabajo, que, que hizo, el gran trabajo, que hizo Eduardo Lozada, con los huracanes, eran, empezar a, a enseñar, no solo a nosotros, como coaches de Liga Mayor, sino, a los coaches de Intermedia, a los coaches, de, de Liga Mayor, que eran los coaches de Infantil, para poder generarlo, ¿no? Entonces, era enseñar, nuestra parte de trabajo, no solo era ser coach, sino también era ser, enseñar, hacer coach, a los diversos, este, a los diversos jugadores, que también iban a, hacer el trabajo, ahí, en, este, con las infantiles, y los juveniles, y las intermedias, yo pienso que fue, un, un gran trabajo, que realizó Eduardo Lozada, de enseñanza, y de, gran productividad, cabe decir que, pues, era un área, deprimida, porque muchos jugadores, eran de la zona, de Aragón, de Ciudad de Cagualcóyotl, y, algunos jugadores, de que, en una liga mayor, iban a, decían, ¿por qué vienes a jugar? Pues yo vengo a jugar, porque me dan, me dan comida, ¿no? Entonces, era, toda una labor social, yo creo, la que se realizó ahí, en esa zona, que ahorita ya, bueno, pues ya es, totalmente distinta, porque ya son otros escenarios, ya es otro manejo, que se le da, pero, fue una gran labor, la que realizó Eduardo Lozada, ahí, con los huracanes, de la Né Paragón. No, una gran historia, la verdad, y, pues tenemos muy poca información, pero, precisamente, estamos haciendo estos, estos programas, porque es importante rescatar, estos testimonios, es importante poner el marco histórico, porque, lo tenemos que hacer, es una obligación, de nosotros, a los que nos apasiona el fútbol americano, pues hacer estas historias, estas anécdotas, para que ahí queden, tengamos esta memoria, y no se pierda, y la verdad, una pregunta, ahorita, ahí entrando, ¿cuánto tiempo duró el equipo de huracanes, desde 1979, hasta qué fecha? Salió, yo creo que, se extinguió en 1980, y tantos, la verdad, no tengo esa fecha exacta, porque luego ya, salió, yo dejé de ser coach, en 1984, porque ya, mi posición ya, de trabajo, ya como litigante, ya me, me absorbía, ya no podía ser tan, tan quijotesca, mi posición, sí, de ir a, a sembrar pasto, a estar ayudando, pero, entonces, ya tuve que dejar de ser, coach, y además, había que dejar, paso a los que, habían acabado su elegibilidad, y, ahora, tenían que, tomar las riendas, de ser coach, ¿no? En este caso, el que me sucedió, pues fue, este, Sergio Páez, que fue, este, hoy, es un gran médico, un odontólogo, que tiene su consultorio, y, 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 pues, llegó, y, terminó su elegibilidad, y empezó a ser, este, coach, ¿no? Entonces, también, había que ser, permeable en ese sentido, para poderlo manejar, que otras generaciones, vinieran, y llenaran los huecos, para estar, a la fecha, a la fecha, todavía existe, el equipo de huracanes, el ENEP Aragón, que lo, pues, ya lo maneja, aparte de la, del, de la, de la institución, de la ENEP, la escuela superior, el, un patronato, que encabeza el licenciado Francisco Castañeda, que también está realizando una gran labor, ahí, con los, con los muchachos, para que no se extinga, a la fecha, sigue estando, la ENEP Aragón, presente en el fútbol, no a nivel, como se quisiera, porque ya no, liga mayor, porque ya nada más, hay dos equipos, nada más de, pero todavía, a la fecha, sigue existiendo, el equipo de fútbol americano, del ENEP Aragón, bajo el patrocinio, y la, la ayuda, ahí, del licenciado Francisco Castañeda, y de las autoridades del ENEP. Bueno, pues, tenemos, hay que ir rascando, poco a poco, para saber más, de este equipo, y seguramente, tenemos otra tertulia, y bueno, ya poco a poco, se está acabando el tiempo, estimado Augusto, pero quiero, leerte un poquito, sobre los mensajes, Roberto Ramos Ruiz, Pumas Aragón FES, este, nos manda a saludar, buenas noches, coach Augusto Ortiz, saludos desde Oaxaca, gran coreback, gran coreback, este, Rolando Carrera Guerrero, saludos mi coach, gran profesionista, y Sergio, Aarón, también, nos manda, un, Aarón Cárdenas, un gran fullback, Roberto Soriano, también, nos manda a saludar, dice que, dice las clínicas, de la Kafka, pero yo, como esas, que iba a Alabama, Ohio, Miami, Texas, también, este, decía, Eddie Lozada, era un amiguísimo, de Joe Paterno, Roberto Ramírez, que buenas anécdotas, historias de una, UNAM, actualmente, y bueno, también, se suman a, a este, es el, Puma CBU, Fans Base, Gerardo Ramos, Aurelio Miranda, Morales Flores César, Javier Medina, Clarita Salas, Basti Muñoz, René Adame, Miguel Pedro Bustamante, Ezequiel, C.H. Yavilson, Raúl Suárez, América Flores, y bueno, también, este, también está por acá, Francisco Cano, Ana María Barrientos, Morales Flores César, Aime Sevilla, Clarita Salas, Progués, a todos ellos, Viri Pineda, este, Fox Marce, Maribel García, Rolou, Francisco Borja, Luis Ramírez, Paco Cano, agradecerles, pues aquí tenemos, ya este, bastante público, y, y la verdad, este, agradecerles que estén siempre aquí compartiendo con nosotros estas tertulias, vamos a presentar un poquito de, de, de lo que nos mandaste para que nos platiques, pues, estas fotografías, y, y nos narres un poquito qué sucedía, qué época era, y el público, pues, tenga ese contacto con ese, ese ambiente, ¿no? Y bueno, voy a compartir, claro que sí, vamos a ver, ya se ve, ya se ve, perfecto, bueno, a ver, por qué no nos narras, ¿qué está pasando aquí? Es, es un juego, debe de ser 1978, 77, contra las águilas reales, contra las águilas reales que llevan el jersey blanco, y los guerreros aztecas con el jersey rojo, ¿no? Oscuro que se ve, ahí está Eric Suárez, está Camilo Pérez, ahí estoy, adelante de Camilo Pérez, estoy saliendo de trampa, bloqueando, por eso la tengo, para poderlo manejar, debe ser 78, o 8 probablemente, en el 78. Vamos a la siguiente, aquí, ¿qué estamos viendo? Es el día de prensa de los guerreros aztecas, que es de 1976, que esto es Rogelio del Valle, está su servidor, Camilo Pérez y Alfredo Castellanos, que es un gran catedrático, en la Universidad de Chiapas, en veterinaria, un gran veterinario ya, se dedicó a la docencia ya en, en su tierra, Chiapas. Ok, aquí, es el día de prensa de 1979, de 1979, ahí estoy con el 62, ya en ese, en 1970, hubieron muchos jugadores, jóvenes también, muy jóvenes, que fueron luego, grandes jugadores de, guerreros, y en Pumas, ahí está, Víctor, Hugo, el Bubú, ¿sí? Están el Conde Ariza, Lazzarini, Ovalle, es el día de prensa de 1979, ¿sí? Esa hubiera sido en 1966, 77, el primer equipo, que era, ahí, brincando, en el centro que roba, la escena, es Alejandro Malpica, con el número uno, es, quien fue también coach, en, en, en Huracanes, Miguel Ángel Sierra, gran jugador, también seleccionado Puma, ¿sí? Y ahí estamos, este, brincoteando, el que está brincando, del otro lado, es, es, el arquitecto, Carlos Ruiz, que también fue coach, y coordinador ofensivo, de los huracanes, también, creador del logo, de los huracanes. Esta fotografía, es de la selección Puma, 1976, día de prensa, días antes, grandes amigos, a los que, todavía, con los que, todavía comparto, grandes momentos, a la fecha, ¿no? Como, el doctor Miguel Ángel Uresti, ¿sí? Son grandes amigos, todavía. Es, debe ser, en, 1977, 78, eh, 77, porque es, el, estoy con el, el 64, en la selección, Agustín López Zavala, que insisto, fue, fue mi coach, en juvenil, mi compañero, en intermedia, y luego, compañeros, en la selección Puma, y el 71, el doctor, Rafael Lira Sade, que ahora, es un gran, catedrático, y funcionario, de la universidad, cuando él, fue novato, para que se acuerde, todavía, que, él, como novato, también, se tuvo que pintar de huevo, y en la otra fotografía, es, Agustín López Zavala, como coach, que es el que aparece, sin, no, no está equipado, y este, servidor con el número 71, esos son los buitres de medicina, mi hermano con el número 69, en fin, es de 1975, yo creo, esa fotografía, de los buitres de medicina, es otra de ahí, de la selección, de la selección Puma, no, aparte con el 64, y arriba, arriba de mí, está, un gran amigo, actualmente, el, el, licenciado, Carlos Pérez, que fue mi coach, en la selección, un gran, una gran persona, y los demás seleccionados, ahí de, en Pumas, y, esta fue, debe de ser, en 1974, que fuimos a jugar, los buitres de medicina, fuimos a jugar, a Saltillo, al técnico, y son, hay varios amigos, que, grandes amigos, del, de esa época, es en esa misma, gira, y contra los, que fuimos a jugar, contra Saltillo, 1974, con los buitres de medicina, los haraperos de Saltillo, contra los haraperos de Saltillo, sí, exactamente, es, también es de la, 1976, del día de prensa, aparecemos ahí, 62, con 62, el 64, mi compadre, Hugo Bando, Rogelio del Valle, Camilo Pérez, Edgar, este, César David García, con el 43, y el 92, Alfredo Castellanos, insisto, es un gran, catedrático, de la universidad, de Chiapas, es el, de la misma época, día de prensa, pero, ahí con el, Jóvis Lozada, que, debe ser 77, esta fotografía, es en el estadio, hoy azul, contra los pieles rojas, bloqueando, y estoy bloqueando, al número 90, de los pieles rojas, una trampa, ahí está, manejándose, este, debe ser, es otro día de prensa, ahí de los, guerreros aztecas, ¿no?, debe ser 76, 77, porque está, Pancho Espino, que fue capitán, en 1977, de los guerreros aztecas, ese es de 1974, en el colegio militar, en un juego, de los buitres de medicina, contra la preparatoria, número 9, ahí en el hall ofensivo, esta es una muy bonita foto, y es en el colegio militar, en 1974, esa fotografía, es ya del, aparezco yo como coach, de los huracanes, aparece, Vidales, Abel, Asensio, Mario García, Ramón Ricoy, Cerda Ricoy, grandes jugadores, Martín Lugo, Mario Montaño, Sergio Páez, grandes jugadores, que formaron, esa línea ofensiva, de 1972, de los huracanes, uy, ese es de antes de Cristo, es de 1972, categoría juvenil, en un juego, en el campo 4, de Ciudad Universitaria, después de haber jugado, contra, los Popeyes, de la Marina, ese es el juego, esa fotografía, ya llovió, desde el 72 para acá, ya llovió un poquito, sí, 51 años, nada más, nada más, aquí está, Joe Paterno, atrás de Joe Paterno, está Carlos Ruiz, que es, el arquitecto, Carlos Ruiz, que era el coordinador, yo estoy a su lado, derecho de Carlos Ruiz, el coach, Eduardo Lozada, y el doctor, Jorge Morán, va a ser, 81, 82, en Penn State, otra fotografía, de los huracanes, del día de prensa, de los huracanes, debe ser, 82, 83, aparte, tenía unos colores, muy bonitos, muy similares, a la Universidad de Miami, de ahí salió, los colores, son de la Universidad de Miami, aunque tenía el azul y blanco, del Penn State, pero bueno, por los huracanes, con el nombre, fueron los, los colores, fueron de la Universidad de Miami, la verdad es que, hay muchas fotografías, que, que nos enviaste, la verdad es que, muy buenas, o sea, tenemos para aventar, y recordar, bastante, yo creo que, podríamos hacer otro programa, sin duda, con todas las fotografías, y con toda esa historia, que, que tú tienes, y bueno, nos vamos acercando, al final de nuestro programa, se fue, como hago, ya llevamos 52 minutos, no sé en qué momento, pero ya llevamos 52 minutos, y bueno, pues para ir cerrando, nuestro programa, eh, ¿qué te ha dejado, toda esta experiencia, en el fútbol americano, en la vida, como universitario, pero algo bien importante, yo creo que, una de las, posiciones, más interesantes, es ser liniero, muy poca gente, se da la vuelta, para ver, lo importante, que es la línea ofensiva, pero tú fuiste coach, de linieros, entonces, es algo muy significativo, esa parte, ¿no? Pues sí, mira, a mí, lo personal, totalmente agradecido, por la universidad, ¿por qué? porque a mí me dio deporte, me dio educación, me dio viajes, y en liga mayores, me dio de comer, ¿no? Entonces, y luego me, me enseñó a ser coach, mandándome a las clínicas, a Estados Unidos, entonces, definitivamente, fue una, una, una experiencia, el fútbol americano, en mi vida, es formativo, porque tienes que ser disciplinado, tienes que aprender a, a sacrificarte por el equipo, a lo mejor, mucha gente dice, bueno, pues es que, no fueron campeones, pero yo creo que, esa parte de formación, de tener la posibilidad, de trabajar en equipo, esa es una gran enseñanza, que te da, y luego poderlo vertir, hacia, hacia los, muchachos, que luego ya fueron también coaches, también una gran experiencia, ¿no? Para poderlo manejar, tan es, así que bueno, luego fui catedrático, de, de la UNAM, también, ya en, como derecho, en derecho, y luego de la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de, este, de la Ciudad de México, también impartiendo clases de, de derecho, entonces, una gran enseñanza, para mí el fútbol americano, fue una, una gran enseñanza, de formación, de disciplina, y de trabajo en equipo. Pues, no queda, más que otra, que agradecerte, eh, que estés aquí, que nos hayas platicado, todas estas experiencias, hay mucho, todavía, eh, que tú podrías aportarnos, dentro de, de esta historia, y de esta formación, y, bueno, pues, para fortuna nuestra, te tuvimos aquí, para platicar, la verdad, es que, estamos muy agradecidos, y ha sido un honor, tener esta charla, y platicar de este equipo, de tu trayectoria, en, en Guerreros Aztecas, de cómo empezaste, en, en Los Canarios, en Prepa 1, cómo fue, en Buitres, tu, tu andar, eh, la verdad, una historia muy completa, pero que también, nos dejan muchas dudas, y seguramente, tendremos otro programa, para seguir platicando, sobre lo que, ha sido tu trayectoria, pero lo más importante, también, que nos aportes, todo este, badaje de conocimiento, y de historias, alrededor del fútbol americano, en la UNAM, yo quiero agradecerte, la verdad, de que, dos hayas compartido, esta experiencia, y pues, queda la invitación abierta, nuevamente, para que, nos acompañes, ¿te parece bien? Irán, estoy a tus órdenes, y encantado de la vida, eh, parte, parte del legado, que nos deja la UNAM, es, seguir, poder transmitir, nuestras experiencias, y lo poco que tenemos, de conocimiento, poderlo manejar, estoy a sus órdenes, cuando ustedes deseen, mis puertas sean abiertas. Bueno, pues, nuevamente, mi agradecimiento, para fortuna nuestra, te, tuvimos aquí, en este programa, con, con todo este conocimiento, y bueno, saludar a Carlos Sánchez, que está viendo también el programa, Felipe Sigala Pérez, también nos manda, saludos, el productor de Goya Deportivo, Neftaliza Mora, muchas gracias, por acompañarnos, y bueno, pues, agradecer a la gente, que estuvo en esta transmisión, muchas gracias nuevamente, también quiero agradecer, al equipo de comunicación, que hizo posible, llevar la transmisión, de este programa, a Zaid Martínez, a Gael Sedano, a Ana Sofía Buenrostro, y a Aníbal Castañeda, reitero mi agradecimiento, por la confianza brindada, para formar parte, de este proyecto, del deporte universitario, los invito, a que sigan nuestras redes sociales, como Deporte UNAM, también nuestra página web, deporte.unam.mx, y seguramente, nos estaremos, este, escuchando, no el próximo jueves, porque estamos de vacaciones, pero si el jueves, 4 de abril, parece ser, de Ganchihalo, si el próximo jueves, 4 de abril, estaremos nuevamente, con más historias, y anécdotas, del fútbol americano, en la UNAM, nos vemos, llegamos a fin, de nuestro programa, hasta pronto, nuevamente, muchas gracias Augusto, de verdad, agradezco mucho, tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues nos vemos, el próximo 4 de abril, y ahí estemos atentos, con nuestra intermedia, saludos a todos. Gracias.